Trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Cuernavaca se manifiestan esta mañana sobre la calle de Galeana en el centro de la ciudad para solicitar la intervención del Gobierno del Estado y se actúe contra la Fiscalía Anticorrupción, que no ha avanzado en los procesos de investigación que se siguen contra el alcalde Antonio Villalobos. Los quejosos anunciaron que este día estarán realizando bloqueos también por la avenida Morelos para hacerse escuchar, ya que el alcalde sigue siendo omiso en el pago de liquidaciones, jubilaciones y pensiones a que tienen derecho los trabajadores. Venimos a solicitar el apoyo del gobernador para que la Fiscalía Anticorrupción sea investigada, para que él mueva, no sé si contactos o con el apoyo de él llegue hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo nulo de la Fiscalía Anticorrupción. Parece ser que están protegiendo al Ayuntamiento de Cuernavaca. Hace unos días supimos que en el municipio de Huixilac fueron atendidos y castigados el despido masivo que se realizó en ese municipio, donde también se vulneraron los derechos humanos y laborales del personal despedido. Hubo una investigación por el nepotismo que se maneja en ese municipio y en Cuernavaca, aún con pruebas públicas, porque las nóminas aquí son públicas, no hemos recibido respuesta. Sigue el nepotismo. Somos cerca de 500 personas que fuimos despedidas de manera injustificada, que hasta el día de hoy no tenemos respuesta. El alcalde sigue mintiendo, ingresaron a familiares y amigos de regidores y de él y con eso quiere justificar el despido de toda esta gente. Y bueno, hoy venimos una parte, otra parte ahorita se va a ir a Avenida Morelos y no tenemos respuesta. No tenemos respuesta y la Fiscalía Anticorrupción sigue protegiendo porque el nepotismo continúa, porque no se nos da respuesta, no se nos liquida conforme a la ley, no se nos reinstala conforme a la ley. Siguen vulnerándonos. Cabe destacar que son más de 350 los trabajadores sindicalizados que fueron despedidos por la administración de Villalobos Adán, de los cuales supuestamente han sido reinstalados 90, aunque a decir de los inconformes, solo se trató de un beneficio para sus amigos. Cristina Luna Gómez, vocera de los trabajadores despedidos, explicó que su protesta obedece a que ya pasaron más de cuatro meses desde que se quedaron sin trabajo y es la fecha en que ninguna autoridad del municipio les da una solución a sus demandas. Hoy dijeron, llegaron a Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ante el nulo trabajo que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción, ya que todo parece indicar que desde ahí están protegiendo al gobierno municipal.